De Emi y Juan Por Urbana Play 104.3 14 y 36 Está con nosotros Dani la Muerte Es una nota difícil Es una nota difícil Desde el primer año de este programa que queremos que veas Yo tuve la suerte de entrevistarte hace 14 años Dani, gracias por haber venido No hay problema, gracias a ustedes Acercate por favor el micrófono Bueno, a ver, vamos a arrancar por varias cosas Porque acá hay una historia Probablemente estamos hablando de El guardaespaldas Sí, yo soy guardaespaldas El guardaespaldas más popular, digamos Lo habrás conocido quizá por Ricardo Ford Pero hay dos millones de nombres en el medio Muchos muy rutilantes Pero estoy más para arrancar de atrás para adelante Dani Cuando quieras Y preguntarte por los nueve tiros que te pusieron Sí, sí, sí Cuando yo leí la noticia dije Bueno, se va Sí, sí, sí El médico me daba cuatro horas de vida Así que todo el mundo pensaba que se me iba Y bueno, después Dios y la Virgen Y un poco mi estado físico hizo que me salvara Y no sé cuánto me podés contar de eso Sí, no me acuerdo No, no, no No me acuerdo la situación Porque lo único que me acuerdo es subir a mi moto Es una moto que tiene música Y todo, le pongo USB Y estaba escuchando música Sé que tuve que cambiar USB Y ahí me siento un golpe Un tiro Y me caigo con la moto Y bueno Y me desperté Dos semanas después Yo nunca tomé drogas ni nada Ni alcohol, no vamos a ver Ni alcohol, ni fumo, nada Son muy sanos Y cuando me desperté Vi a mi hijo En un bosque Comiendo un asado Gente mía Comiendo un asado ¿Viste? Y me dice Papi, sos una leyenda Qué bien que estás Le digo ¿De qué me hablas? Si estamos acá un asado Saludaba Era la morfina No, no estaba nada No estaba totalmente loco Pero no me acuerdo de nada Hoy en el aeropuerto Sonás en torre No, el plomo no suena Tengo uno en la pleura Ahí guardado Pero el plomo no suena Y tenías de antes también Alguno que otro Si, tuve, si Otra pequeña Otra pequeña Bueno, mi trabajo Es muy particular Nosotros Sí Todos los chicos Que trabajamos de esto Ponemos el pecho de verdad Sí Adelante del cliente Por si pasa algo Y a veces, bueno Si nos disparan Obviamente Usamos chaleco antibala Pero A veces recibís algún disparo En alguna parte del cuerpo O no ¿Y eso, Dani Solo se puede remitir Al guardaespaldas O hay una distinción Con respecto a un custodio Por ejemplo No, igual Hay cursos de guardaespaldas En el mundo Yo hice un curso Hace muchos años En 83 Al 85 En Suiza Y dos años Hice un curso muy grande Que le hice Quise hacer guardaespaldas Juan Pablo II Y no pude Porque no era policía Pero tomé un curso Muy parecido A lo que hacen ellos Y más Esto me lo regaló El Papa Francisco Mirá Mirá Y Juan Pablo II También tuve un reconocimiento Pero no pude Se guardaespaldas Nunca de él Porque la agenda Mediterránea Solamente El guardaespaldas Del Papa Yo no era mi policía Y vos te emocionabas Un poco también Con Juan Pablo II Yo cuando entro al Vaticano Siempre me emociono Obviamente Es algo Es el único lugar Del mundo Donde me puede Mirá que conozco Pero me puede Y estar cerca De la figura del Papa También Es imposible Para mí Creo que nunca podía Hacer su guardaespaldas Porque el guardaespaldas No es cholulo Yo estuve con Bueno Todos saben Con Madonna Con Sestón Con todo Y nunca me Se me ocurrió Abrazar la Madonna Viste Dame una foto Bueno Antes que tenía Ante los celulares Antes de una cámara Y de casualidad Salíamos en alguna foto Pero Con el Papa Fue imposible Siempre acercarme Me emocionaba Mi cuerpo te vende Como se dice en nosotros Llorás Y no tenés por qué llorar Pero te acercás Y vas llorando Impresionante ¿Te gusta tu sobrenombre? Un guardaespaldas Siempre es un sobrenombre Agresivo Para que la gente Que digamos Que viene a hacerte mal Por lo menos Psicológicamente Influye Si yo me llamara Dani Payaso Plin Plin Es más difícil Que vos tengas miedo Hacia mí Hacia mi imagen La cara Los gestos En seguridad Se aprende mucho La psicología De la persona Si yo te pongo cara De feliz cumpleaños Nunca vos no me vas a dar Mi importancia Si yo te miro De una forma particular Hago que retrocedas O la forma de hablarte Viste que el tipo Mucha gente Tiene miedo al chorro Porque es la forma Como habla Nosotros tenemos que estar De cero A ciento cincuenta En el momento Que el tipo pase Yo no puedo estar Agresivo nunca Tengo que estar Un tipo normal Y si pasa una agresión Actuar ¿Y lo elegiste vos Dani la muerte O te lo pusieron? No, no, me lo pusieron En una historia En Punta del Este Bueno ¿No te acordás? No acuerdo Qué pasó Pero sé quién fue Un amigo mío El Gordo Perón Famosísimo Relaciones públicas El Gordo Perón Y Dani la muerte Como es impresionante Ustedes saben Que en las puertas De los boliches Contaba una del Gordo Perón No, no, te cuento Una mortal En Buldog En Buldog En Talcahuano En los noventa Ustedes son todos jóvenes Pero en los noventa Algunos hemos rebotado Ustedes Pero Estaba Palmer Toda la banda De dueños Hay una La verdad Bárbara Con el negro Junior Laburando Negro cariñosamente Obvio Y había un chico Que no dejamos entrar Con zapatillas flecha En ese tiempo No era como ahora Se puede usar flecha Entonces Le habían puesto El Gordo Perón No sé por qué Y él cada vez que venía Alguien Le decía A la persona que rebotábamos Osvaldo A todo el mundo ¿Viste? Sí Osvaldo por acá Él mismo Hacía como que Estaba en la puerta Como que nos ayudaba Yo, gordo ¿Por qué se hizo Osvaldo? Por Osvaldo Piro El bandoneonista ¿Viste? Y Piro es pirar En el lufar Entonces en vez de decirle El tipo sacalo de acá Quedó la palabra Osvaldo Y siempre en seguridad Todos los patobas Saben Osvaldo Decimos Osvaldo La persona que querés echar Que está en el tuyo Por algún motivo En especial Que obviamente No hay que echar a nadie ¿No? Claro, claro Pero bueno Capaz que algún dueño Se le ocurre a nosotros ¿No? Y ahí te pusieron Daniel a muerte Ahí ese chico En Punta del Este Tuvo un pequeño inconveniente Con alguien Y me puso Daniel a muerte Me gusta Hoy después te vamos a dar Fosfobita Para que te puedas acordar ¿Cómo lo abrevió? ¿No? Un pequeño inconveniente Daniel a muerte Sí, sí, sí Recuerdo Hay que traerlo acá Porque la cantidad Creó Losvaldo Él hizo la famosa Invitación a Bulldog De Punta del Este Tirando Tarjetas Arriba de Solanas Que ahí viste Como una especie De cerro Pensando que con un globo Apuntaba para abajo Y globo y para abajo No Tiró 5.000 tarjetas Para otro lado Porque había viento al revés O sea que Nadie recibió una tarjeta No, no Aquí hay muchos sitios De ese muchacho Dali Te propongo un recorrido Por algunos nombres También Porque me parece Que ahí hay un montón De cuestiones Inclusive Entre nombre y nombre Podemos mechar Seguramente Te ha llamado Gente de la política Pero Cosas que ya hayan vencido Digamos, ¿no? A un guardaespalda Nunca se vencen Ok, ok Pero bueno Me dijeron de hacer un libro De hacer una revista Perdón De hacer una serie Una película Pero yo no puedo contar Porque los clientes actuales Me decís Este hijo de puta Un día va a contar cosas ¿Se puede decir hijo de puta? Sí, sí Yo lo dije dos veces Él va a decir Va a contar cosas de mí ¿Entendés? Eso es el tema Pero Te cuento pavadas Que cuento yo Te cuento Quiero ir a una pavada Y después podemos hacer Puede ser que una vez Porque no recuerdo bien Pero esto es una nota Que hicimos Así que Una persona Amparada en tu Entrañable sobrenombre Te llama Encargándote De un trabajo Pesadísimo Porque pensaba Que vos podías llegar A hacer un trabajo Demasiado pesado Y era sobre una persona A la que vos estabas cuidando Sí, sí Obviamente Hay cosas que no hago Yo no soy matón Soy guardaespaldas Claro Yo no golpeo a nadie Solamente defiendo A la gente que cuido No voy a decirme Te pago No me interesa el dinero Yo no golpeo a nadie Yo cuido que no te golpeen Tratando de hacerlo Lo más rápido posible Y de la menor violencia posible Hacia la persona Que también ataca Claro Pero no Sí Me preguntó algo Así medio raro Que no me acuerdo bien ahora Pero sí Era justamente Un íntimo amigo mío Wow Este Wow Que estaban buscándolo No me acuerdo por qué Todo termina ¿Quieres empezar a tirar nombres? En realidad No, después del tiroteo Perdí Viste muchas cosas Perdí Sí, se perde la memoria Sí, sí Te quiero preguntar En realidad Tenés muchos años En la profesión ¿Evolucionó mucho? Sí, tengo 62 años Y 41 de guardaespaldas Wow Tremendo Sí, sí algo Y digo ¿Cambió mucho? Viste que siempre se habla De los códigos ¿O el guardaespaldas Siempre fue igual? No, no, no Nosotros somos profesionales De esto Una cosa es hacer Un patovica Un chico de traje en boliche Y los guardaespaldas Estamos armados Y con chaleco antibalas Porque si no Puedes ser guardaespaldas Porque yo te cuido Y me disparan La bala que se usa Mayormente Es para velum Es una 9 milímetros Que traspasa el cuerpo Si no te pega En una zona dura Te traspasa Y pega el cliente Yo si quiero matar A un cliente O un tipo Te pido a vos Y dice que al otro Le recibe Si no tenés chaleco antibalas Por eso se dispara Dos veces en el pecho Y uno en la cabeza Si querés eliminar a alguien No se tira Porque el chaleco Puede estar en chaleco Yo tenía un chaleco antibalas Me pegaron a un Que otro tiro Acá en chaleco también Pero los otros Me pegaron abajo El chaleco Me apoyaron en la alarma Porque no entra por ahí Entonces vos tirás Entonces si La forma de entrenar Nosotros hacemos Krag Maga Kapab Ahora Que es el arte de combate Israelí Digamos No es callejeros Es un arte de defensa Israelí ¿Por qué Israelí? Porque ellos están siempre En lo último Lamentablemente Siempre hay guerra Siempre todo Y son los últimos De los últimos De los últimos Saben de todo eso También cambió el entrenamiento Antes Los que hacíamos artes marciales No hacíamos pesa Porque decían Que nos poníamos duros Sí Que te sacaban Al cada bestia Que en MMA Que son gigantotes Y te tiran Levantan la pierna Y parece que no le lleve Entonces Cambió mucho Y el armamento Cambió muchísimo Ahora se usan pistolas Especialmente Las pistoleras Es más rápida Las pistolas son iguales Pero vos tenés La forma de sacar Bueno Cosas tácticas Me acuerdo una Que es No sé Pero De abajo para arriba Digamos Sí Eso según como está Mayormente Te digo En ciertos lugares No se puede disparar Porque hay gente Entonces vos tenés que recibir El impacto En la Plaza San Pedro Vos no podés disparar Porque son todos fieles Entonces se podría tirar Si tirás de abajo Hacia arriba Pero en ese momento Tenés que recibir el impacto Por eso se usa El saco abierto Obviamente Primero para saber Que estás armado Un tipo con el saco cerrado Estás desarmado Claro Si no No sacas rápido Y segundo Para cuando saltás al tipo Se abre Y el tipo Recibir los impactos Vos porque Tenés menos visión El tipo Menos visión Y linternita en el saco En el bolsillo No, monedas Monedas Para cuando tirás Para atrás Para que se quede Un segundo más Claro Con el peso Eso para poder sacar No, tampoco un peso grande No, no Pero que tenga peso Para que te ayude Y saca más rápido Y se tira de acá abajo Dani, dijiste 41 años De gordo de espalda Sí ¿Cómo arrancaste? No, tengo una historia Hiper loca Está el gordo pero Mi vida es loca Por eso estás acá Mi vida es una situación De culos Digo yo Porque siempre caí parado Yo cuando era muy chico Era insoportablemente inquieto Mi madre casi me mataba Para que yo ¿Naciste en Buenos Aires? Sí, nací en Merlo En la provincia de Buenos Aires En el parque San Martín Que ahí aprendes a pelear O aprendes a pelear Y a los 5 años Me llevaron al psicólogo Bueno, el psicólogo me dijo Que era hiperquinético Que mira, tengo ahora 61 Y me acomodaba estoy Imagínate a los 5 años Te pegaron 9 tiros Y estás acá O sea, estás acá Sí, obviamente No me aguantaba ni arriba O abajo Y me mandaron al psicólogo Me dijo Tiene que hacer el arte marcial O sea, un deporte Estudiar un instrumento musical Yo soy profesor de piano Que no lo crean Impresionante Obviamente En el Conservatorio El Bistur En Palermo Saludos a la gente Que me costó tanto llegar A los 12 me recibí profesores De estudiar solfío Y a los 14 profesores de piano Bien Y empecé la primaria A los 5 años Y la secundaria A la facultad A los 16 años Estudié en la UCA Un poco Un poco de tiempo ¿Qué estudiaste? Ingeniería industrial Muy poco No estudié Y a los 21 me agarró el PIRE Me fui a vivir a Río de Janeiro Buscaba laburo Yo había hecho Arte marciales Hice toda mi vida Sabía pelear Pero trabajar en seguridad No es pelear Yo pensé que sí Pero aprendí con el tiempo Que no No, no Nadie te explica Cómo se trabaja en seguridad Nadie te explica Entonces yo puedo explicarte La técnica La teoría Todo Pero en el campo En la calle Es otra historia Es chamullo Como tipo Forma de hablar Y ahí pegaste un laburo En un bolicho No Estaba buscando trabajo ¿Ustedes acuerdan de Helpie? ¿Qué era Helpie? El cabaret más grande del mundo No sé que es un cabaret El chavo se pone de pie Bueno A él lo bautizaron el Helpie Como Helpie La mujer no sé Tiene mujer Pero te va a matar Sí, sí, tengo Le mando un abrazo a Cabito Que me lleva mucho Helpie Bueno, el Helpie Necesitaban seguridad Yo trabajaba por el Pancho y la Coca Porque es así Y ahí me quedé en Río A los seis meses Me pongo de novio con una chica alemana Está tomando sol en Leblon En la playa Y la muchacha esta Era hija de un agregado comercial Muy importante en Alemania Y se vuelve a Alemania Me voy con ella Y ahí le digo Yo me voy con vos A cualquier parte Yo estaba al óleo Me dejé el pelo largo por acá Por la cintura No sabés Tengo una foto Que es desagradable No, no, sabés que es mal Te juro No quiero saber Mi hijo la tiene Mi hija me torsiona Papá, dame plata O te pongo la foto Y ahí estuve Bueno Y los guardaespaldas del padre Yo les enseñaba A sacar las armas O sea El último recurso Es sacar un arma Siempre hay que dar todo Pero el último recurso Es sacar un arma Y ellos me enseñaban A disparar Así fue que Le dijeron Los guardaespaldas Al papá Yo tenía condiciones Para hacer guardaespaldas Y me mandan A hacer el curso este Que fui en Suiza Yo me fui a vivir A Badus ¿Conocen? Lichtenstein Bueno No conocemos De nombre Ah, bueno Badus es la capital De Lichtenstein Es así Chiquitito No hay policía No hay nadie Hay cámaras nada más Yo andaba En el auto a full Y claro Estaba filmado por todos lados Pero en ese tiempo No existían Las cámaras Es más Fui a un solarium Te cuento una tontería Para no decirte pelotudez Fui a un solarium Viste No había nadie Y yo Hola, hola Por todos lados Y yo Carajo Está la persona acá Y era que vos Tenés que poner Todas tarjetas de crédito Te acostás Y todo solo Ah, claro Bueno Lo que pasa ahora En el año 83 Creo que el primer solarium Que vi mi vida Pero Era así Tenés que ir en bicicleta Iba a hacer el curso Y inauguraba en un bar En Badus Que iban tres personas Era una bocha de gente Para allá era un descontrol Tuvimos que llamar a ¿Cuánto duraba ese entrenamiento? Dos años Hice un curso gigante Y me anotaba en cursos distintos Porque yo quería ser bueno Ya que me meto en algo Quiero hacerlo La pareja en estos momentos La chica alemana ¿Sigías de novio con ella? No, no Ella estaba, fue No, salió con una chica suiz No, no Pero no Esa historia Te asumo quizás A los 20 años 21 Picaflor, obviamente Un pibe alto Joclar, obviamente Sí, sí Alguna conocí La chica conocí Primero, persona famosa Pero de los topes de gama Con los que laburaste ¿Quién fue y cómo llegaste? Que es Madonna En los Rolling Stones No, no, no Ronnie Ron Wood Ron Wood En suizo Ronnie Ronnie Sí, bueno Los que laburamos Muchos años con ellos Viste, Mickey Yo, yo Mickey Rourke Lo escribo Ayer me escribió Ahora Mickey Rourke es un capítulo aparte Mickey quiere hacer una película De fútbol Mickey Rourke Sí, a Maradona A Messi Y este no sabe nada de fútbol ¿Viste? Pero bueno Ahora dice que vayamos a Cuba En dos semanas No sé Digo, ¿qué es Cuba, boludo? Vení acá a Argentina Pero pará Entremos primero a Mickey Rourke Entonces Mickey, amigo tuyo De época motoquera Cuando vino No, no, no Cuando vino acá en el 94 Yo la fecha es un quilombo A pelear contra Henry Henry de Rieden Lo de Tinelli Ah, claro Sí, Marcelo lo llama para pelear Yo no sé Viste, yo lo había visto En Harley Davidson Nueva Goromán Nueve semanas y media No sé si ya lo había hecho Sí, sí, sí Lo había hecho Vos lo ves al tipo Y Orquídez Salvaje Orquídez Salvaje Sí, con Carreo Es el que se casó con Carreo Sí, con Carreo Ahí fue su quilombo En su historia En su vida fue Carreo Sí Siempre a los hombres Una mujer nos mata ¿Viste? Cuando ¿Qué? Bueno, sigamos, sigamos No dije nada malo Cuando Viene Mickey acá Yo no lo conocía Vos no conocés a la artista Vos lo conocés por televisión Todos conocés por televisión Cuando ves personalmente Vos pensás que Yo pensaba que si vio este Stallone En Rambo 3 Era así, ¿viste? Con la vincha Todo venía con la flecha Y cuando estamos en la Fórmula Roja Yo cuido una que otra Fórmula Roja 8 Al Fórmula Roja Cuida en Hollywood Digo, este no es, boludo Dije un amigo mío Que por Handy Nosotros cambiamos de canal Para hablar en argentino Digamos Para hablar en castellano Para hablar en argentino En un fardo O en argentino Y le digo, boludo Este no es Y Rambo es así No, son todos peticitos No son altos Pero Mickey sí es grandote Mickey sí, me dio un 80 Yo me dio un 85 Sí Y es grandote, Mickey Pero es muy copado como persona Guarda Con el que le cae bien Claro, claro Si no es áspero, áspero, áspero Es callejero No, se le nota, se le nota Sí, callejero yanqui Mal, viste Y vos hablás con él Un poco del paso del tiempo Porque, digo Con respeto para Mickey Obviamente Está muy, muy diferente El tema de las operaciones Mickey es un tipo Es muy yo Viste, yo soy así dado Buena onda Ya está Cuando está todo bien, obviamente Pero él te cuenta todo Y hablamos de todo Entonces le digo, bro Que cuando volví a verlo Se había operado ya dos o tres veces Y él le habían dicho Que se operó Porque no podía respirar bien Viste Pero para mí Todo viene porque Se separó de la mujer Se deprimió muchísimo ¿De Carreotti? De la historia De Carreotti, sí, sí Se separó Y eso es lo más Lo liquidó Lo hizo pelota Cuando íbamos a Beverly Hills Todo el mundo pensaba Yo te voy a ir de conga Y no, estábamos en una iglesia Él, Mickey No podía ver del día Se deprimía Entonces le damos una pastilla Para dormir Y cuando bajaba el sol Escuchaban, esto es posta Bueno, más bien Lo digo yo Sí, sí Todo yo Íbamos al hotel Al gimnasio Al World Gym De Hollywood Para entrenar Y cuando terminábamos Íbamos en iglesia Iba él a rezar En la puerta de la iglesia No estaba abierta Y un guardaespaldas De un lado Y yo de otro Para que los papalazos Gente no nos sacara foto Y él rezaba Y lloraba Dos, tres horas No lo puedo creer No puedo creer Esta historia de Mickey Rourke Aparte Es el tipo más duro del mundo Sí, en la película Claro Y después Kevin Conner hizo la película De ahí ser gorduro Guardaespaldas Es otra cosa Claro, claro, claro Tenés razón Pero sí Todos tenemos la parte dura nuestra Obviamente Pero algo te toca Y Mickey es muy humano Bro Es muy humano Él tuvo un tema Con Ricardo Ford Cuando fuimos con Ricardo Ricardo quería conocerlo Entonces le digo Mirá, bro Te voy a ver con Ricardo Mi nuevo cliente Conocería allá Y Mickey Con Ricardo Al principio Tuvo un pequeño roce Porque Ricardo Le compró una pulsera De 25 mil dólares Para Sí, los números Pero olvídate Ricardo Es un número Sí, sí No existía Fuimos a Crown Hearth ¿Conocen allá en Nueva York? La casa de joyas Es una casa de cosas exclusivas Muy chiquititas Como de rockeros Claro Yo tengo una No sé si traje Una cruz de Crown Hearth Es una cruz con una calavera Johnny Depp debe usar mucho de ahí Johnny Johnny la usa así Siempre Johnny usa mucho de ahí Comprá muchísimo Johnny Bueno Yo fui con Marilyn Manson A comprar ahí Bueno, ¿cómo va a comprar? Ellos no compran Les traen No, no puedo más Pará Se abren mil ventanas Pará, pará Porque Madonna Sabes que no compran Armani Tiene un vestido Giorgio Del cuerpo de ella Entonces le hacen No va, buenas Estamos Estás de cuenta que es difícil Bueno, pará, pará Ricardo le llevó la joya Sí, Ricardo le compró Una pulsera De 25 mil dólares Y le digo Escuchame Cuando lo veas No le digas el precio Porque Miki Lo hace todo De corazón De corazón Pone Si él viene acá Y está con las botas Y dice que va descalzo Te lo juro por mi nieta Se va descalzo Te deja las botas acá Entonces cuando me ve a mí Bueno, saluda Miki Siempre Él está muy ligado A la mafia La mafia italiana Don John Gotti De verdad Estuvimos en el juicio Con Anthony Quinn Cuando Don John Gotti Fue condenado Tampoco que es los nombres Que estás tirando No, esto es verdad Si no, hay un libro Léanlo Es verdad Y Miki está muy ligado A la mafia Por eso tiene muchos problemas En Jorgo Tiene muchos problemas Porque está muy ligado A un club de motos Muy famoso Y a la mafia italiana Y cuando Yo lo fui Una vez que fui a cuidarlo Nosotros vivimos En Tel Plaza De Nueva York Diciendo mi papá Un angelito Estaba con un mafioso De la familia Genovese Atrás de él Fui, digo ¿Para qué lo querés? A veces hay que estar Con ellos, viste Mirá Sí Y estar ligado a la mafia No es bueno Y no Te cierra alguna puerta Sí, alguna Te cierra alguna puertita Porque la película Es verdad La del padrino La del caballo, viste Sí Sí, sí Me imagino Me imagino Que si vos lo contratás Y le decís que no Después va a salir Un pequeño problema O se te va a llenar Un club de preguntas Por lo menos Digamos En la base Va a tener un poquito De dudas, viste Si alguien prendió la radio Es Dani La Muerte Que está hablando Tenemos nombres Tenemos Ricardo Ford Tenemos Ronnie Wood Ricardo Ford No sé Que preguntarte Puedo llegar a imaginar ¿Te caía bien? Me tiene que decir que no acá No, sí Todos me caen bien Todos mis clientes Obvio Son los mejores del mundo Pero ¿Dónde está la cámara? Hay varias Son muchas No, no, no Buen tipo Lo que tenía Ricardo Cuando hicieron la serie Me fueron a llamar Para ver si había visto la serie Obviamente sí Pasa que la serie es Ricardo es un tipo Tan personaje Que no te alcanzaban Tres años Para hacer películas Porque yo Porque yo de los estones Te escribo un libro De Madonna un libro De Mickey dos libros De Ricardo te escribo siete Porque por día ¿Vos no sabías dónde terminabas? No, no En dónde ¿En qué parte del mundo terminabas? Porque nosotros íbamos a comer A la Paloracha Ahí en Puerto Madero Y un día dijo Bueno, cuando somos 30 Bueno, menos los guardaespaldas Dani solo Nos vamos todos A Chueca Madrid ¿Pero cuándo? Ahora Pero boludo Vaya a buscar los pasaportes Así A Chueca Yo te compré la ropa Pero un mes 15 días Y cuando el cliente No, no Pero esto Pará De Chueca Se aburría Porque íbamos a ver A alguien ahí Y se aburría Y nos íbamos a poner Fuimos al Vaticano Él quería conocerlo ¿Y? Viste que el Vaticano Es todo espiritual Sí, sí, sí Obvio Y el otro ya Con el tema de Pitbull No, no Un tema Acá no hay Lo que va a buscar Ricardo Acá hay ángeles ¿Viste? Claro, claro, claro Y parece que estoy Preguntando por Ricardo Pero en realidad Te pregunto por cualquier Puedes ir a pará Disculpa Ah, no, no Por favor No te puedo escribir Para algún libro Y no la querés No, te voy a preguntar Por No, parece que es por Ricardo Pero Si el cliente es muy caprichoso Vos podés pararte Y No te digo darle un correctivo Pero meterle un freno A decirle Che, no, no Esto no Te cuento cómo se trabaja De verdad Y cómo se hace en Argentina El guardaespaldas De Trump Cuando Trump fue presidente Dijo Quiero saludar a la gente No, usted va donde yo le digo Porque yo soy el jefe Del presidente de Estados Unidos El guardaespaldas Usted no va donde quiere Acá no podés Acá te dice Ah, sí, no Laguras más En tu reputa vida Claro El cliente Eso es un súper Obviamente un jefe de Estado Un cliente que yo cuido Que son famosos Que no tienen protocolo Vos tenés protocolo Vos salís ahora Yo soy tu guardaespaldas Y me fijo en la puerta Si hay alguien que te quiere cagar la palo No, por donde entramos Por donde salimos Si hay una moto Vos ves todo Bueno En un famoso te dice Vamos a comer a piegari Ahora Bueno, antes de llegar a pie Dice No vamos a McDonald's No, antes de McDonald's Entonces vos mandaste una avanzada Al pedo cinco tipos ahí Porque están buscando Esperando que vos llegués Que nunca llegaste Claro Primero los horarios Son re impuntuales O sea El famoso es muy raro En todo el mundo Todos los famosos No tienen protocolo Pero si el tipo se pasa de mambo Un día Bueno, cuento de Mickey Para seguirla Él tiene una mesa En un bar En Beverly Hills Que era reservada para Mickey Fuimos con cuatro o cinco amigas Que tenía Y un par de muchachos Y los chihuahuas Y los chihuahuas siempre Loki vivió catorce años O dieciocho Impresionante Y tiene tatuado a Loki El perrito de él Tiene muchos chihuahuas Aman los chihuahuas Vos sabés que no se puede tirar La basura del perro ¿Sabés la historia vos? No Che, me das agua, bro Sorry Animate a decir que no, Marco Decirle no, flaco Che, los El famoso cuando va a un hotel No puede tirar la basura Porque los fans Están esperando que volatiles Para agarrarla Claro, verdad La mierda del perro también ¿Sabías? No, no sabía Sí, olvidate Bueno, pará Te fuiste al bar Fueron al bar En la mesa que tenían Beverly Hills Con un grupo de amigas Y había un jugador De fútbol americano En la mesa Y no dejaba pasar Un gigante Entonces yo así Le digo Escúcheme Perdón ¿Puedo sentarme en la mesa? Me hizo así Y me corrió a mí Y a 44 más Viste el tipo Entonces Miquel agarró Un cenicero Cuadrado así Y me dice Pegarle con esto Y sí Le digo No, ¿cómo le voy a pegar? Y le pega un cenicero Un plazo en el cráneo Y cayó No cago el tipo No puedo contar Lo que sigue Porque no es Acá hay televisión No puede ser gesto La debacle total Después la que hizo Fue el tipo De los estacionamientos Y fue lo Lo pilló Bueno Encima viste Tremendo Tremendo Mirá Mirá que lindas historias El entrañable Bueno, es Daniel La Muerte Invitemos a Zarlo Si queremos otra historia Claro, claro Imagínate Vuelvo a los nombres propios Sí, el lunes traemos a Topa Para equiparar un poco Vuelvo a los nombres propios Porque lo mencionaste A Marilyn Manson Y mencionaste que Te comunicaba por Handy Y decías Estalón, este no es Con Marilyn Manson No era guardaespaldas Del chabón todo producido No, no Ahora te cuento una historia con él Miquel se tiene que ir a Cannes A Cannes en Francia Y Manson no tenía guardaespaldas No sé qué pasó con el guardaespaldas Entonces me dice Miquel Estamos en Hotel Sanse Marquis De Beverly Hills Dani Cuidalo a Marilyn Manson Que no tiene guardaespaldas Marilyn está con un guardaespaldas negra Un gigante Los guardaespaldas gigantes Son para abrir el camino No son para Llega al caso para pelear No son para Sí, sí Porque yo me empujo Y hubo un reboto Claro Los gigantes son gigantes Y gigantes Mayormente son Viste los centros de fútbol americanos Que son inmensos Sí, sí Bueno, este era inmenso Y Para abrir el espacio Claro Y el blanco y el negro No hay onda En Estados Unidos Lamentablemente No hay onda Cero Cuando lo voy a ver Yo lo conocía disfrazado Lo conocía así vestido como vos Viste Claro Yo boludo Este no es Y es celeste Este pibe Dice Dani Yo digo Este se drogó Temprano Y me habla pelotudece Porque es verdad Digo Miki Este no es bro Me dice Sí, es Manson Quedate acá Lo saludo ¿Qué tal? Don Manson Viste Porque yo Bueno, los saludo Pero igual Escuchame Vamos a la habitación De Sanse Marquís Y había una fiesta En honor a Manson Digo, bueno Seguro que el otro Relacionó mal Este va a la fiesta de Manson Y el otro Viste que está totalmente Ahí lo voy a ver a Manson Claro, ahí lo veo a Manson Nos sentamos con el negro Los dos en cada sillón Esperando que salga Manson El negro obviamente En buena onda Y a las 4 horas sale Marilyn Manson Con los pelos así Viste Todos los zapatos Los ojos de cada color La media de mujer Y yo entro a buscar al flaco Y dice Che, ahí sale Manson Boludo, te lo estás perdiendo Y era Marilyn Manson Impresionante Cuando volvemos Yo llevo el mate A todos lados Después da que Voy a hacer un gesto Manso estaba así En la cocina Y hablando conmigo El vestido de mujer De lo que se viste Yo tomando mate Y me dice ¿Vos mojás siempre La marihuana? Pero no Querés tomar Bosta, eh Y le digo Yo decía Boludo, si me venís amigo Como vos no van a poder creerlo Porque imaginate El chango con todos los pelos Los ocho lulos Pero te sorprendés Obviamente Obvio, obvio, obvio Viste, hay cosas El día que conocí a Madonna Abrí la puerta del limusino Y no sabía que era ella Porque vos la conocés Lo como a Ocean Bailando ahí arriba Toda montada Claro, vos la ves abajo Y decís Pero Obviamente es bellísima Sí, sí, sí Pero es una persona, claro Claro, es más chiquitita Es chiquitita, claro Y vos buscás Viste ¿Cuál es Madonna? Y dice Vos me guarda espalda Y ya va Y ya va Y ya va Y ya va Dani, ¿te quiso contratar Alguien que vos dijeras Tipo Vos no necesitás un guarda espalda Ya sea porque Se quiso dar corte De que luego soy importante No es que tengo que tener La custodia de daño o muerte O Que se comiera el pedo De que alguien Lo quería matarte Está riendo Me pasa actualmente eso A ver cómo puedo contarlo Pero te llama alguien Que vos decís Como soy O sea, todos los tipos Que laburan en seguridad Con nosotros Son de primera Yo tengo una empresa mía De seguridad 24.7 Saludos a mis socios A Jorge Zapata Y a Fernando Gulchik La mejor empresa de la Argentina Pero El nuevo rico El que Hay cámaras, ¿no? Todo está grabado El nuevo rico Sí, el nuevo rico El que la hizo laburando Rico de repente Claro, exactamente Rico de repente Que ganó el pro de mis tiempos Me contrata porque soy el más caro Claro ¿Entendés? Porque le gusta que esté A mí me puede dar A Fernando El trabajo igual Pero me dicen Entonces Si yo estoy en un boliche En la mesa Con el muchacho Las chicas Se acercan al muchacho Porque si tiene Para pagar a Dani Tiene para Tomar una Coca-Cola O algo por el estilo Claro Entonces se pegan En esperanto Claro Claro, no me acuerdo Que boliche Porque no bailo Pero no me acuerdo Entonces ese señor Que me contrata Mayormente paga Eso Mi fama Para que Mirá con quien tengo ¿Y de la política Te han llamado En algún momento? No te digo ahora Porque quizás La memoria que te quedó afectada Es la del último tiempo Pero quizás más para atrás Te debe haber llamado Algún sindicalista Te debe haber llamado En algún momento No me acuerdo Te llamo por teléfono Lo anotaste Angie Angie de la Hola Angie ¿Viste con un par de amigos? Mi Martincito Sí Ahí de Arenales Y la Isla de Martínez Tenemos un bar Ahí es tú Que es el bar nuestro Para la vecindad De cada día Porque si no me da más El café con leche Con la El cheesecake Me gusta a mí No me lo dan más Hay una que te quiero preguntar De tu laburo Y es Muchas veces en las películas Vemos por ejemplo Un personaje de un guardaespaldas Y la relación con La clienta No, no Bueno No se me la preguntan siempre No, no iba por ahí Si la clienta estuviera O sea No son lo que vos pensás En televisión O sea ¿Cómo explicarte? Sí, sí Entiendo No tenés por qué enamorarte Obvio Claro Pero viste Como la imagen Del tipo que la cuida Todo es un tema Porque lo sabemos Pero si Según como Estés Si lo hacés bien o mal Después te sacó las ganas Y te pone la pata en el orto Claro Corta Igual no era por ahí Era por el lado Mirá por dónde era Por el lado de La paranoia Digo Vos estás custodiando a alguien Estás atrás de alguien Estás viendo la situación Ponele que esa persona Es un objetivo Es alguien vulnerable ¿Y cómo te das cuenta Digo Si no la estás pifiando Con una mina Que está paseando Un carrito de bebé ¿Entendés? Y decís Y quizás es ella La que lo quiere poner Pero Entiendo que tenés Vivimos de eso Ya sé Pero digo ¿Sabes cuál es la más fácil? ¿Hay manera de piflarle? De estar pensando O al revés Demasiado paranoico Con eso No, no, no Yo estoy tranquilo Si yo no estoy tranquilo Mi jefe Mi gente Que tengo algún que otro No está tranquila Porque yo soy el jefe Siempre Soy chico Soy jefe Porque ya siempre Dice mi empresa O mi gente Yo Pero si yo no estoy tranquilo Cuando estamos con los cestones Con 300 mil personas Imagínate la gente Que está conmigo Es como la zafata Si estás nerviosa Cagaste Te cagaste Yo le miro a ella Cuando se mueve así Digo Si la mira También vamos bien Cuando se empieza a mover más Digo bueno Recemos algo por las dudas Pero Si yo estoy tranquilo Mi gente está tranquila Porque Yo soy de la cabeza Ellos tienen que actuar Lo que yo digo No tienen que hacer Lo que piensan Porque en la custodia Se respeta mucho el líder Porque yo sé No es que sabes todo Pero vos mirás todo Vivís de eso Pero vos ves distinto A lo que vemos nosotros Estás mirando otra cosa Claro Usted ponele Hay una Algo que se entrena La persona que viene Con un bebé en brazos Y al guardaespala Se lo tiran El guardaespala El que lo agarra Está muerto No lo agarra No porque después Te disparan atrás del bebé Hay una situación Que pasó acá Hace un tiempo Que todos vimos una cosa Y quizás vos viste otra Y me atrevo a preguntártelo Y capaz que me decís No, no sé No estaba en el país ese día Si ya se le vas a preguntar Eso Exactamente eso ¿Qué carajo pasó? No sé qué es el culo No pagué el cable En ese momento Pero La voy a Cuando le pague el video Y después te pregunto Dani Quiero ir a Ronnie Wood Ahora en un toque Porque me interesa Pero Ya que estamos hablando De las paranoias Y todo eso Te pusieron nueve tiros Y no te moriste ¿No tenés miedo De que un día Te la quieran volver a dar? Nada Mirá Te voy a contar algo Muy, muy particular Y bueno Que lo tome cagón como sea Para mí Cualquier persona Que trabaja del palo mío Tiene que estar cerca De la muerte Y conocerla Porque Cerré los ojos Y fuiste Nada más El tema Que lo que se queda No vos Ponele A mí me pegan Los nueve corchos Cerré los ojos Me desmayé al tercero Porque yo no me acuerdo nada ¿No te vayó al primero? No Ya va a tomar O sea al tercero Para ver que hasta Ni me acuerdo Cuando todos eran Al tercero ¿Viste el tirador? No No lo viste No sabés quién fue En mi cabeza es una nube Negra ¿Alguien te contó ¿Quién fue? Sí, cuentan boludeces Pero no había nadie De verdad que yo veo Que me pueden contar cualquier cosa Ok Viste Y cuando Cerré los ojos Y yo me podía haber despertado No Me desperté dos semanas después Pero cuando despertaba Yo estaba cerrado No había sentido nada Sentíse el ardor De ese momento Sí Pero después Chau Es como así Es esto mancá Claro Y después te vas a dormir Pedí un milanta Y no me pasó Pero lo que tiene Que para mí Todos guardaespaldas De alto riesgo O guardaespaldas Sí Tiene que conocer la muerte Porque no Está bueno conocerla Estar ahí Estamos hablando de un tipo Vivo de esto No, no, no Yo vivo de algo Un poco riesgoso Pero tenés que estar Y saber cómo es La tenés ahí Y no está mal Los Rolling Stones Ronnie Wood Si querés Vamos con los Rolling Stones Los Rolling Stones Son una empresa Cada uno de los tipos Yo estuve con Ronnie Porque la primera vez Que yo me contrató Fue cuando él hizo En Zurich Una exposición de cuadros Viste que Ronnie pinta Sí Me regaló un cuadro Tengo ahí firmado Todas las cosas Y en Zurich Jim Callaghan El jefe de seguridad Los Rolling Stones ¿Se acuerdan Cuando el 7 de diciembre De 1970 Los Rolling Stones Tuvieron un problema Sí, sí Vos decís Altamont Exactamente Un club de motos Muy conocido Exactamente Jim Callaghan El jefe de seguridad Que estaba ahí Sí Seguió estando Con Ronnie Y buscaba guardaespaldas Para cuidar a Ronnie En Zurich En una exposición de cuadros Y ahí justo caí yo Y le hice la avanzada De lo que él no quería hacer Cómo sacara Llegado el caso Había un problema Cómo sacarlo del lugar Si había el problema Y él Como todo gigante Dice Vos que sabés Esos flaquitos O sea Es la misma mentalidad Que todo el mundo Sí No piensan en táctica Piensan en el tamaño Sí Y cuando pasó Lo que pasó Porque a Ronnie Se le tiran dos tipos De arriba de la escalera Caracol Que lo puso En el escritorio Y yo lo saqué por atrás Donde había que sacarlo Y Ronnie llegó Con Ronnie primero Estaba con Bobby Kiss Sí En el hotel Y llegó Jim Callaghan después Cuando se Bueno Llegó Ronnie se quedó En esa habitación Con Bobby Y me llama Al rato Me dice Jim Callaghan Daniel quiere hablar con vos Y él no sabía Ni con quién era Y él ni con quién me llamaba Me dijo ¿Qué querés escuchar Para tocar? ¿Viste? Y yo Le digo ¿Puedo traer a los pibes? Porque no los conocía Son todos distintos De distintos países A vos te contratan Y sos Ni sabés quiénes son No se trabaja Si se trabaja en equipo Siempre Pero a veces Vos metés gente Y me pedí Lucha 66 Tuvimos 4 horas tocando Impresionante Y ahí me regaló Y ahí me regaló Una pulsera Que tiene mi hija Una pulsera de oro Con cuero Y una de las tantas cosas Que me regaló Con el tiempo Obviamente Me regaló un cuadro Me autorafió cosas Me puso Tengo unas cuantas cosas Vos sos un documental Sos un libro Meté la última de mí Y después ya cerramos Te escuchaba Y pensaba Me vienen dos pelis A la cabeza Hombre en llamas Y el guardaespaldas Hombre en llamas Perfectamente hecha Es así Y mi pregunta Va más orientada ¿Te pasó? Dar la vida Que das la vida Das la vida Evidentemente Enamorarte O que se enamore La dama Quizás no estás Cuidándola a ella Sino a su pareja Pero Que pase algo Un vínculo romántico O que te tome De confesor O te digas Mi marido Bueno Sí Nosotros somos Guardaespaldas Secretarios Psicólogos Como el peluquero Vos decís Que la mina Yo le voy a llorar Te dice que sí Vos reís El peluquero Y te hace lo mismo Cuando vos contás algo Vos lo mismo Y No, no ¿Quién se va a enamorar de mí? No, no Nunca Tuve la Esa experiencia mejor Por suerte Pero Somos confesores De los clientes Nuestros Sí, obviamente Sabemos toda la vida De un tipo Toda la vida De una persona Por eso cuando Perdón Cuando hicieron la vida De Ricardo En esos cuatro capítulos Yo dije No, no, no Está mal hecha Hay que hacer años Porque este chico Era un personaje De todo lo que Hacíamos cosas insólitas Bro Y mirá que yo la voy Con gente insólita Igual vos sos un personaje Vos sabés que sos un personaje O sea Esta nota dura Cuarenta minutos Y queda afuera Tres cuartos de tu vida O sea Es un montón Ah, sí Uno por ciento Sí Pará Y la última de mi parte Porque tiene que ver Con una fantasía ¿A la otra película Sol y guardaespaldas? Sí No Ah Se enamoran Sí No, no, no Es que te enamorás No, no, no Te enamorás ¿Narie no crees en el amor? Sí, obvio Estoy enamorado de la vida Y Estamos amigas Pero no me acuerdo No, pero te digo Mirá la fantasía Que se me ocurre a mí Me peleo con un montón de gente O Tengo un vecino ruidoso Porque vivo en un departamento Tengo un vecino ruidoso Es simplemente ir con vos A tocar el timbre No, no Pero que no hagas nada Pero que Alguien te pague Te dice Es simplemente que me acompañes A lugares donde hay gente Con la que me lleve mal Vos lo único que tenés que hacer es Hola No, porque yo la gente me conoce Te cuento Me ha pasado Esa cosa Yo tengo una vecina Y yo tengo un perrito Medio particular Obviamente Vito Andolini Obviamente Como se va a llamar Es un American bully Que es terrible ¿Qué tamaño tiene? Y es como esta mesa Un poco más chiquita A ver si perrito Es un perrito Porque lo amo Porque es mi Se puede comer a otro perro O sea Llevalo con cadena Te lo pido por Dios No uso basal Ah, bien, bien Uso basal Sí, sí, no se come lo que venga Perro, no perro Y después de eso no sale como sale Ellos chicos lo conocen Es divino Es buen pibe Bueno Mea para abajo el boludo Y mea en el segundo piso ¿Viste? Cuando le deco al con Y la vecina me dice Entonces yo voy con la buena onda Pero todo el mundo me conoce No puedo ir con la onda La gente le sabe Eh, Dani No puedo ser cobrador nunca Yo de nada Porque digo Eh, Dani, vení Te vas a tomar un mate Y hablás y te descobrar Y no podés No puedo En esa parte Yo no puedo servir de eso Pero porque no va la agresión en mí Soy muy de hablar Bien Soy buena onda Guati, nuestro productor Y ya cuando cerramos Proponía que seas Dani la vida Porque ya está Obvio, obvio Lo que pasa es que yo hago beneficencia Para chiquitos que tienen cáncer Sí Ayudé mucho ahora en Córdoba Al hogar mama Y por mi sobrenombre Era un tema Porque viste Es una La verdad Yo Dani Dani del tratamiento Obvio No, no Y le juro Mirá que guacho que son Yo que hago sentimentales Y ustedes No, no No, no Yo ya Te voy a dar algo bien Boludo De verdad que llegás ahí No Pero para tu muerte Me vinieron a buscar No, pero si me acuerdo Que cuando hiciste Cuando hicimos la nota La otra vez La otra vez que hicimos una nota Me acuerdo Esto lo digo en serio Te quebraste Sí Cuando voy Cuando iba Ahora no voy Bueno, después del tío Yo no fui Pero los chicos Se cortaban el pelo Para que con la onda Como algunos chivitos La onda como yo No, pero soy un personaje Sí, obvio Es un personaje de superhéroe Una pavada así No, no, no Porque es un tema Para mí Mi sobrenombre Obvio Porque sí me sirve en el laburo Pero no en la vida diaria Es un tema para mí Obvio Llamarse así Aparte imagínate Que uno coge a una chica ¿Cómo te va? Soy Daniela Muerte El hija se murió No, no Ya está Entendés Y pensaste Si lo pudieras cambiar ¿Por qué lo cambiarías? No, no, mi nombre solamente Daniel Díaz León No, Daniel Dani Un placer absoluto Charlar con vos Gracias Y gracias por comparte tanto Porque sabemos que Más allá de que Se te vio cómodo Sabemos que no es algo Que te vuelve loco Sí, no voy mucho Porque preguntan cosas Que arreglamos antes Y después nos la cumplen No, pero no Pero yo te pregunté antes No, vos sí Pero hay unos periodistas Que son un tema Aparte, pará Yo te dije que no Y me dijiste No, está todo bien Preguntamos todo lo que dijimos que sí Y te invitamos también Porque nos hiciste tantas veces De boliche Que ahora vos vas Gracias, Dani Gracias A ustedes Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer